Bueno, pues fíjense cómo se los informamos antes que nadie. El viernes el medio artístico y periodístico realizó una misa muy especial. Se unieron para pedir por la pronta recuperación de doña Carmen Salinas. El mundo del espectáculo se ha unido en oración por la pronta recuperación de Carmen Salinas, quien permanece internada en estado de coma luego de sufrir un derrame cerebral. Entre flores de colores, un altar ante la Virgen de Guadalupe y mucha fe, el fin de semana se ofició a una ceremonia religiosa para pedir que se cumpla la voluntad de Dios, evitando el sufrimiento de la primera actriz. Así, Adriana Fonseca fue una de las actrices que estuvo presente en la misa, celebrada en una iglesia en el centro de la Ciudad de México. Las buenas que se ven a aquel que es y que no han reconocido al artífice. Inesperado, creo que todos tenemos el corazón apachurrado. Aunque tratemos de ser fuertes, pues sí, te da dolor estas cosas inesperadas. Carmen, la queremos, la amamos todos. Todos ustedes de la prensa la aman porque se lo ha ganado a pulso, no solo por su trayectoria, talento, sino por su gran corazón, por siempre estar, por siempre ser tan humilde, tan generosa, tan buen ser humano, independientemente de lo gran actriz que es. Yo la iba a ver mañana. Teníamos planeado grabar para su canal de YouTube. Entonces, digo, yo soy lo de menos, lo que le pido a Dios es fortaleza para su familia y para ella, que no esté sufriendo, que nos dé el milagro, que nos la preste otro ratito, pero como dijo el padre, si su voluntad es otra, pues aceptarlo. Es muy difícil, ¿no? Lo que yo les pueda decir es muy difícil. El padre José de Jesús fue el encargado de oficiar la misa. En general, algunas personas piensan que en el medio artístico todo es simplemente soberbia, vanidad, escándalos. Y Carmelita Salinas nos enseña que también en el mundo de los espectáculos hay valores, hay acompañamiento, hay fraternidad, hay ayuda, hay solidaridad. Y creo que esto de alguna manera ennoblece todo lo que significa el mundo del espectáculo. Por su parte, Claudia Cervantes, con su hijo en brazos, también estuvo presente en la ceremonia, además de la señora Rosalba Ortiz y compañeros reporteros de La Fuente de Espectáculos. Hay que tener fe, mi Carmelita, nuestra Carmelita, madrina mía, como una segunda madre, madrina de Santi. Hace un año aquí estuvimos en el bautizo de Santi. Ella es una de sus madrinas en esta misma iglesia y con ella he rezado mucho. Con ella pasé Navidad embarazada de Santi. Ella lo ama y Santi también la ama, la amamos. Así que le pedimos mucho a Dios por su salud, por su paz, por su fortaleza. Que no sufra ella. Yo no he visto nunca a nadie que se le rece tanto como a doña Carmen Salinas. Sí. Y ante el delicado estado de salud precisamente Carmelita Salinas, el doctor y conferencista César Lozano compartió que no hay que subestimar. Escuchemos esto, por favor, el poder de la oración en estos casos. El poder de la intención es tremenda, el poder de la oración y se diga. Si más personas nos unimos con la intención de desear el bien a alguien, de desear la salud de alguien, ya lo hemos visto en muchas pruebas. Y no porque algunas personas se hayan unido y no haya esa respuesta que esperamos significa que las oraciones no son escuchadas o que las intenciones no son, de alguna manera u otra, dirigidas correctamente. Yo creo en el poder de la intención, creo en el poder de la fe. Creo que si ahorita todos nos unimos a orar por esta señora, por la salud de Carmen, por la salud de un familiar que esté sufriendo ahorita y desearle el bien, es un poder tremendo. La energía hace milagros, la oración también. La oración hace milagros. La oración es la oración y para mí siempre será el instrumento más grande que existe para poder ayudar a la gente. Oímos eso. La oración es el instrumento más grande para ayudar a otros seres humanos. Así es, así es, Gus. Y fíjense, hace unos momentos platicábamos que después de muchos años, Carmen Salinas y Luis de Alba volvieron a cantar juntos durante la puesta en escena y que nos coge la pandemia como anillo al dedo. Vamos a ver un fragmento de esta joya. Escuchémosla. La oración es la oración. La oración es la oración. Me ha muerto más de ti. Por supuesto que... Ahí está mi gordo, Luis de Alba. Queremos la... Pedidos por la recuperación de la ciudad Carmen Salinas. Exactamente, que salga adelante y salga bien, sobre todo, ¿no? Que es lo importante, lo que todo el mundo estamos pidiendo, que en caso de una recuperación, sea una recuperación en la que pueda estar tranquila y bien como la conocemos. Por supuesto, así es, antes.